Hoy vas a conocer el barrio de Palermo, el barrio con mayor extensión geográfica de la ciudad de Buenos Aires, conocido por su gran variedad de atracciones y espacios verdes, lo que lo hace uno de los barrios más elegidos. Es muy transitado en cuanto al tránsito con al menos 30 líneas de colectivo, pasando por sus avenidas más reconocidas, entre ellas se encuentran Avenida Santa Fe, Las Heras, Escalabrín y Ortiz y Avenida Libertador. También sus estaciones de tren, como la estación de Palermo de la línea San Martín, pasando por los barrios de Paternal y Villa Crespo. Por otro lado, se encuentran las estaciones 3 de Febrero y Ministro Carranza de la línea General Mitre, conectando con los barrios de Colegiales y Núñez. Cuenta con al menos 3.000 comercios y 1.500 bares y restaurantes, destacándose también por su amplia gastronomía. Si querés conocer más sobre este barrio, te pedimos que dejes tu like, comentes qué es lo que más te gusta de este lugar tan especial. Núñez, Desarrollos Inmobiliarios. Encontrá tu próximo hogar en menos de 24 horas.